El beso de la muerte Quiero presentarte al Dr. Fernando Ayuti Él fue un famoso doctor conocido en el área de la inmunología El doctor se atrevió a probar una teoría en el año de 1991 que podría llegar a ser mortal Recordemos que en el año de 1991 el VIH o SIDA era una enfermedad que no tenía cura y de la cual se sabía muy poco al respecto El doctor refutó la hipótesis de que el VIH se transmitía a través de la saliva besando en público a una persona con esta enfermedad Después se le hicieron análisis al doctor para comprobar que efectivamente no se había contagiado Esta información tal vez te pueda parecer muy normal el día de hoy pero piensas en muchos años donde pensaban que era algo mortal ¿Tú te atreverías a besar a alguien de una enfermedad nueva que podría matarte? ¿Enfermedad de la cual no se sabe nada? Déjamelo en los comentarios Gracias a eso ahora muchas personas con VIH pueden tener una vida plena Y gracias a eso ahora sabemos que no existe nada que se pueda llamar ¿Cómo?